Como les dijo Guillermo, mi nombre es Esteban Cazuccelli, trabajo en Atlassian en el equipo de Premier Support. Tengo experiencia en tecnología de la información por más de 20 años, he vivido en distintos países, en España también. Y bueno, mi última parada fue en Amsterdam, trabajando obviamente para Atlassian. Antes de empezar la presentación les quería hacer una aclaración, en realidad dos aclaraciones. La primera es que la presentación está en inglés y que si no entienden algo de la presentación me pueden preguntar. La presentación está en inglés porque es como la presentamos en otros países también, en Alemania, en Francia, en Italia. Entonces es un estándar y la usamos en inglés. Y de ahí viene la segunda aclaración que es que si bien está en inglés, todo lo que voy a decir va a estar en castellano. Pero si bien hace 15 o más de 15 años que me fui de Argentina, el pollo, la lluvia y todo eso lo sigo pronunciando exactamente de la misma manera. Entonces, si ustedes no entienden algo de lo que digo, también me pueden interrumpir. Sí, como decía Guillermo, he sido invitado para explicar y contarles qué es Premier Support y qué es lo que hacemos en Premier Support. Y como decía Tobías, también es mi primera vez dando esta presentación en español porque normalmente la doy en inglés. Así que puede ser que se me escape alguna palabra en inglés, pero no es intencional, sino que es solo por eso. Cuando doy esta presentación, me gusta empezar con un ejemplo típico de clientes de Atlassian, que es también lo que me pasó a mí cuando yo era usuario de Atlassian. Atlassian, que es normalmente los clientes empiezan teniendo uno de nuestros productos y les gusta, les parece simple, fácil de usar y hace lo que tiene que hacer. Y al año ya están usando más de uno de nuestros productos, por ejemplo en este caso Jira y Confluence. Y un año después se encuentran con que están usando Jira, Confluence, Bamboo, Bitbucket. Que todos funcionan muy bien, son herramientas confiables y llega un punto en el cual el cliente se encuentra con un stack de aplicaciones que son críticas para el negocio. ¿Y qué pasa entonces cuando algo sale mal? ¿Y por qué? Porque, como dije antes, las aplicaciones de Atlassian son sencillas y funcionan muy bien. ¿Qué es lo que solía decir yo cuando era usuario de Atlassian? Yo solía decir, me encanta, yo empecé usando Bitbucket y solía decir, me encanta Bitbucket, me encanta Bitbucket Cloud. Me encanta cómo funciona, lo sencillo que es y después de eso empecé a usar otros productos como Jira, como Confluence. Y solía decir, estos productos funcionan tan bien, se complementan tan bien como la selección española de fútbol cuando ganó la Copa del Mundo, cuando ganó las dos Copas de Europa y decía, son espectaculares. Pero ellos también pierden partidos y puede ser que algo puede ir mal o algo puede fallar, no puede salir como lo esperado. Entonces, ¿qué hace el cliente o qué opciones tiene el cliente cuando algo sale como no está esperado? Básicamente, la primera opción que es la que tienen cuando ustedes como clientes compran un producto de Atlassian, compran las licencias o cuando renuevan mantenimiento es que tienen lo que llamamos soporte de producto incluido con eso. Entonces, ¿qué es lo que provee soporte de producto? Bueno, inicialmente soporte las 24 horas del día, 5 días al año para el producto específico que compraron y tiene unos tiempos de respuesta que son para problemas críticos de nivel 1 de una hora y para problemas críticos de nivel 2 de 4 horas. Y normalmente esto funciona muy bien, la gente de soporte de producto hace un muy buen trabajo, pero lo que nos dimos cuenta en algún punto atrás, en el tiempo atrás, es que había algunos clientes que necesitaban algo más, porque quizás tenían entornos mucho más complejos en los cuales requería un tiempo de respuesta todavía más rápido que lo que proveía lo que llamamos como soporte de producto. Entonces, es cuando se introdujo Premier Support. Premier Support es un equipo que tiene presencia global y por eso tenemos ingenieros en todas las oficinas de Atlassian, Sydney, Kuala Lumpur, Amsterdam, Austin, San Francisco y Porto Alegre. Trabajamos de una forma en la que cubrimos las 24 horas del día para los clientes. Y solo para darles un ejemplo, supongamos que ustedes son cliente europeo, tienen un problema a las 2 o 3 de la mañana hora europea y es un caso importante el cual tienen que resolver. Lo que hacen es crean un ticket y ese ticket va a ser reaccionado a la oficina que en ese momento está en horario de trabajo, que en este caso sería la oficina de Sydney o Kuala Lumpur. La gente de Sydney o Kuala Lumpur empieza a trabajar en el problema y se empieza a comunicar con el cliente. Pero llega un punto en el cual el final del día llega para esa oficina. Entonces, ¿qué se hace con ese problema? Porque por un lado puede ser que la solución al problema ya está dada, pero el ingeniero o el cliente quiere que haya un seguimiento del problema, que lo sigamos teniendo en cuenta, o todavía hay que continuar trabajando para resolver el problema. Entonces, en ese caso lo que hacemos es, tenemos un proceso que se llama Worm Handover, que es que ya sea el ingeniero de Sydney o Kuala Lumpur en este caso, lo primero que hace es, va a poner una descripción exacta de todo lo que se hizo hasta ese momento y es una descripción interna en el ticket. Una vez que hace eso, va a intentar contactar a un ingeniero en la oficina que sabe que va a estar entrando a trabajar y específicamente a alguien en el área de ese problema. Y una vez que encuentra ese ingeniero, se hace un llamado de video en el cual los dos discuten el problema, discuten diferentes opiniones y el ingeniero de Sydney o Kuala Lumpur se asegura que el ingeniero que está tomando el caso tiene un conocimiento exacto de todo lo que se hizo hasta ese momento y puede seguir trabajando en el problema. Una vez que esto pasa y el día llega, mientras el ingeniero en Amsterdam sigue trabajando, al momento que llega el final del día para Amsterdam, el ciclo se repite haciendo el mismo procedimiento entre Amsterdam y Porto Alegre o Estados Unidos. Y lo mismo pasa cuando llega la tarde-noche en Estados Unidos, San Francisco va a pasarle cualquier cosa que sea necesaria a la gente de Sydney o Kuala Lumpur también. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, hay mucha comunicación entre todos los ingenieros de soporte. Pese a que somos un grupo que estamos distribuidos globalmente, tiene que haber mucha comunicación para que eso funcione. Somos un equipo dedicado de 40 ingenieros que, como vieron anteriormente, estamos distribuidos a través de todo el mundo. Y este es un punto importante de aclarar porque en lo que llamamos soporte de producto, y como ustedes probablemente sepan, Atlassian tiene muchos más de 60.000 clientes y el grupo de ingenieros en soporte de productos es aproximadamente 250. Ahora, en lo que llamamos Premier Support, el grupo de clientes es mucho más chico. Es una cifra que está alrededor de los tres dígitos. Pero el número de ingenieros es de 45. Lo que hace es que la relación ingeniero por cliente sea mucho, mucho más baja y entonces nos permite dedicarle más tiempo a cada problema de cliente que tengan. Entonces, ¿cuál es el valor abregado que trae Premier Support? Lo primero es que los tiempos de respuesta son para problemas críticos de nivel 1 y de nivel 2, son de media hora para nivel 1 y dos horas para nivel 2. Comparándolo con soporte de producto, eran una hora para nivel 1 y cuatro horas para nivel 2. Damos soporte las 24 horas del día, los siete días a la semana. Que en soporte de producto, ustedes solo tienen soporte de lunes a viernes. Pero aquí tienen soporte los fines de semana también. Lo único importante de aclarar es que el soporte de los fines de semana para Jira y Confluence es para todos los niveles de problemas de 1 a 4 se da, pero para las otras herramientas como Bitbucket, Bitbucket o HipChat o Crowd es solo para casos de nivel 1. Otra cosa, otro punto importante es que cuando el cliente contrata Premier Support, tenemos un procedimiento que lo llamamos procedimiento de onboarding, en el cual intentamos conseguir la mayor familiaridad con el cliente. La idea es que nosotros aprendamos cuanto más podamos del cliente, de sus instalaciones y qué es lo que tienen y los problemas que tienen y que el cliente aprenda cómo trabajamos y cómo le puede sacar el jugo a Premier Support. Parte de ese proceso de onboarding es lo que llamamos health checks. Y lo que hacemos en estos health checks es trabajar con el cliente de una forma proactiva para tratar de detectar problemas antes de que esos problemas lleguen a ser un problema y tengamos que trabajar de forma reactiva. Y todos los ingenieros que están en el grupo de Premier Support son ingenieros que vienen con mucha experiencia en tecnología de la información y que también vienen antes de trabajar en Atlassian de ser expertos en diferentes áreas que tienen que estar relacionadas con Atlassian o no. Por ejemplo, sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones de Java, etc. Otro punto importante que tiene Premier Support es que cuando tenemos que escalar un problema al equipo de desarrollo, cualquier problema que sea escalado al equipo de desarrollo puede ser una pregunta, puede ser un problema en el cual necesitamos que nos den un poco de guía en qué hacer. siempre tenemos prioridad sobre cualquier otro problema o requerimiento o escalación que venga de soporte de producto. Entonces, ¿cómo funciona esto? En Atlassian tenemos algo que se llama developer on support, que es normalmente hay por producto uno o más desarrolladores asignados a trabajar en escalaciones de soporte. Llega un punto en el cual a veces necesitamos feedback de los desarrolladores o a veces queremos discutir con los desarrolladores si hay algo que, si lo que encontramos nosotros revisando el código está bien y si lo entendemos bien o si hay algo que mejorar. Y entonces, esta persona se encarga de procesar todos estos requerimientos. Adicionalmente, esta persona es un desarrollador, o más como dije antes, que van rotando. Cada una X cantidad de meses vuelve a su equipo de desarrollo y hay otro del equipo de desarrollo que viene a estar en ese lugar. Y en parte de ese tiempo de esa rotación siempre lo hacen en uno de los hubs de soporte. Entonces, normalmente en Amsterdam tenemos a un desarrollador que viene de Polonia porque parte del equipo de desarrollo de Jira está en Polonia y en Estados Unidos siempre tienen un desarrollador sentándose con la gente de soporte de Sydney. Entonces, la diferencia que hay con esto es que Premier Support siempre tiene prioridad en ese tipo de escalaciones. Además de eso, si tienen un problema crítico y no tienen tiempo de empezar a crear un ticket y quieren llamarnos directamente, nos pueden llamar directamente por teléfono y si no es que tienen un problema crítico pero quieren contactarnos por teléfono, también lo pueden hacer. Lo que van a tener como clientes de Premier Support es un número único en el cual llaman y dependiendo el horario en el que llaman, la oficina que está en el horario laboral es la que va a atender esa llamada. Entonces, si llaman a las 3 de la mañana de hora europea, probablemente los atienda alguien en Sydney. Si llaman a las 10 de la mañana de hora europea, los voy a atender yo. Y si llaman después de las 10, 11 de la noche de hora europea, los va a atender alguien en Estados Unidos. Y por último, la licencia de Premier Support es una licencia que cubre cualquier tipo de productos de Atlassian que ustedes tengan. Es decir, se compra una licencia para todos los productos que tienen. Si es Jira, Confluence, Big Bucket o cualquier otro de esos productos. Bueno, hasta ahora lo que les conté es un poco cuál es el valor agregado de Premier Support para los clientes. Y ahora lo que me gustaría hablar es de cuál es el efecto que vemos en los clientes que contratan Premier Support. Entonces, esto no es algo que se creó para esta presentación, ni que se hizo así y dijimos, bueno, esto es más o menos así. Es un estudio que hizo uno de los gerentes de Premier Support en Estados Unidos y que tomó estadísticas de los clientes antes de contratar Premier Support y después de contratar Premier Support. Y lo que encontramos fue que esos clientes, una vez que contrataron Premier Support, tuvieron un 50% de reducción en los tiempos de respuesta para problemas críticos de nivel 1 y nivel 2. Además, tuvieron un 30% menos, crearon un 30% menos de tickets para problemas críticos también de nivel 1 y nivel 2. Y creemos que esto está relacionado con todo el trabajo proactivo que se hace con el cliente durante el onboarding y después del onboarding también. Y finalmente, también lo que se encontró es que esos clientes tuvieron menos escalaciones ejecutivas que cuando estaban con soporte de producto. Además de estas estadísticas que analizamos, nosotros cuando terminamos de trabajar con un cliente, el cliente recibe una encuesta muy simple y rápida de contestar y estos son algunos de los comentarios y por eso también relacionados con el efecto que tiene Premier Support en los clientes, de lo que piensan los clientes de nosotros. Entonces, por ejemplo, este cliente quedó impresionado de la forma en la que trabajamos, otro de nuestros clientes cree que somos fantásticos y otro cliente más que está encantado con cómo se trabaja con Premier Support. Ahora, me imagino que ustedes estarán diciendo, todo lo que está contando Esteban está muy lindo, suena muy bien, pero ¿cuánto cuesta? Entonces, básicamente, Premier Support tiene, como dije antes, una licencia fija y por año, que se tiene que renovar cada año de 35 mil dólares americanos. Y cubre todos los productos que ustedes tengan de Atlassian. Ahora, eso es un poco, es una descripción rápida de cómo trabajamos. Podría hablar mucho más, pero el tiempo es limitado. Entonces, lo que me gustaría hablar ahora es un poco de Premier Support y Data Center. No voy a hablar de Data Center desde la parte tecnológica, porque eso lo va a hacer más tarde alguien de Deisa, pero sí voy a hablar de la forma en la que van de la mano Premier Support y Data Center. Entonces, lo que hemos visto en Premier Support es que hay muchos clientes que tienen ya Data Center, por ejemplo, Jira Data Center, y esos clientes tienen un entorno complejo en el cual sus aplicaciones son críticas para el negocio y los tiempos de respuesta que necesitan son mucho más rápidos que los que da Product Support. Y entonces, de una forma u otra, contratan Premier Support. ¿Por qué? Por todas las razones que les comenté anteriormente, de la forma que trabajamos y el valor agregado que damos al cliente. Pero, por otro lado, también tenemos clientes que no tienen Data Center y que sí tienen Premier Support, y que empiezan a trabajar en Premier Support, empiezan a tener un sistema mucho más estable, y empiezan a pensar en tener más usuarios, crecer en el número de usuarios. ¿Por qué? Porque las herramientas son confiables, funcionan bien y están bien respaldadas. Entonces, en ese camino, el cliente ya tiene Premier Support, pero nosotros trabajamos con ellos proactivamente para llevarlos a Data Center. Entonces, es como les decía antes, Premier Support y Data Center van de la mano. Ya sea porque el cliente tiene Data Center o porque el cliente tiene Premier Support y está tratando de ir a Data Center. Por eso, Premier Support va a tratar de estabilizar la instalación. Data Center les va a proveer al cliente lo que está buscando, que es tener alta disponibilidad y escalabilidad para los usuarios que necesita. Y como resumen, Premier Support y Data Center van de la mano por todos esos motivos. Si el cliente no tiene Premier Support, entonces probablemente lo contrate porque tiene Data Center o si no, al revés. Gracias. 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 Gracias.